Música Voy a ver un libro de maravillas, libros de ganas y de alegrías Para soñar antes de que el sueño salga a pasear con la fantasía Voy a ver un libro que no es muy nuevo, lleno de páginas amaditas Voy a ver un libro que hace por tiempo, regalo lindo de mi abuelita Siempre hay un libro que hace por tiempo, regalo lindo de mi abuelita Siempre hay un libro que hace por tiempo, regalo lindo de mi abuelita Un libro que hace por tiempo, regalo lindo de mi abuelita Adivinanzas y morales, ya me gustaron todos los dibujos Y ahora me buscan, regalo lindo de mi abuelita Siempre hay un libro que hace por tiempo, regalo lindo de mi abuelita Siempre hay un libro que te ha llegado al corazón Un libro llego al corazón Siempre hay un libro que se recuerda con amor Siempre hay un libro que significa lo mejor Siempre hay un libro que te ha llegado al corazón Un libro llego al corazón Siempre hay un libro que se recuerda con amor Siempre hay un libro que significa lo mejor Siempre hay un libro que te ha llegado al corazón Un libro llego al corazón